Hola, ¿qué tal? Espero se encuentren muy bien. En esta ocasión les traigo un nuevo video tutorial. ¿De qué trata? Pues ustedes aprenderán a jugar ajedrez con liches. ¿Necesitan algún conocimiento básico? Para nada. Sin más demora, ¡comencemos! Y lo primero que tienen que hacer es ir a la página de liches.org. Para llegar a esta página, lo único que tienen que hacer es entrar a su navegador, buscar en Google y dentro de Google, googlear liches. El primer link que les aparece los enviará a esta página. Bueno, dentro de esta página lo que podemos encontrar es un área de aprendizaje. En esta área de aprendizaje tenemos hasta el momento 5 subtemas. Ahora, si tú te preguntas, ¿cómo voy a aprender a jugar ajedrez si nadie me ha explicado? Si nunca he leído un libro o visto un video de ajedrez, pues puedes aprender a jugar ajedrez con esta página. Con requisitos, estar conectado a internet y futuramente estar loggeado a lo que es liches. Para aprender no necesitas estar loggeado, es decir, tener una cuenta en liches. ¿Y cómo lo vas a hacer? Pues, vas a ir a aprendizaje y vas a darle clic en Chase Basis. ¿Ok? Que prácticamente viene a ser lo básico del ajedrez. Para que tú puedas aprender a mover las piezas, lo que es el jaque mate o el jaque y cosas de ese tipo. Si te das cuenta, dentro de este subtema tenemos lo que dice aprende ajedrez jugando, ¿no? Aquí te das cuenta que tu nivel hace el momento 0 porque no has hecho o realizado ninguna de estas estaciones. Este, bueno, Chase Basis consta de 18 estaciones, mediante las cuales tú vas a aprender a realizar el movimiento de la torre, del alfil, del rey, del peón, del caballo, de la reina. Ahora, luego de que aprendas los movimientos de las piezas, ya pasarás a lo que son los fundamentos. Lo que viene a ser la captura, la protección, el jaque en una o la captura y defensa de las piezas. Salir fuera del jaque y el mate en una. Posteriormente vas a tener la etapa que consta del ajedrez intermedio o conocimientos intermedios. Ya vas a pasar de fundamental a intermedio. Por ejemplo, ya vas a poder armar tu tablero, cómo van las piezas en el tablero, qué es el enroque, cómo se hace el enroque. Cuando se da el empate y el movimiento especial del peón, peón pasado. Y como última etapa vas a tener lo que es el jaque en 2 y el valor de las piezas. Para que te des una idea de cómo se va a desarrollar esto, te explicaré. Vamos a empezar con lo que es la torre, ¿ok? Vamos a darle clic allí y te sale una pantalla donde dice estación 1 o etapa 1. Vas a darle clic en let's go, vamos allá. Y si te das cuenta aparece esta pantalla en la cual, por ejemplo, acá tienes una torre. Y acá tienes de manera minimalista una estrella. ¿Qué tienes que hacer tú? Que estás aprendiendo, vas a aprender o le vas a presentar esta página a alguien que quiera aprender o que quieres enseñarle. Pues simplemente le dices, la torre tiene que atrapar la estrella. Básicamente es eso, ¿no? Y te das cuenta cómo se mueve la torre. Este sería un movimiento vertical. Y por ejemplo, acá ya aparecen dos estrellas. Vas a hacer ahora un movimiento vertical y un movimiento horizontal. ¿Cuál es la idea? Atrapar las estrellas, ¿ok? De esa forma, la persona que va a estar aprendiendo va a decir, bueno, ya estoy aprendiendo a mover la torre. Y va a seguir aprendiendo lo que es el desarrollo y aprendizaje de este ajedrez o del ajedrez. De forma online, pero va a valerle para el ajedrez real, tal cual. Aquí igual tienes que atrapar las estrellas y continuar. ¿Cómo lo harías? Bueno, puedes atraparlas así, 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 así. Aquí puedes volver y atrapar la estrella en G1. Aquí tienes dos torres y tienes que atrapar las estrellas. ¿Cómo harías? Por ejemplo, si quieres atraparlas usando las dos torres, puedes hacer esto, ¿no? Tú ya tendrías que usar tu creatividad para atrapar las estrellas. Mientras que no violes lo que son los movimientos, en este caso, de la torre, ¿ok? Y así vas a seguir desarrollando lo que son la captura de estrellas, ¿no? Una vez que has terminado la etapa, aparece eso, ¿no? Bueno, en mi caso, bueno, yo no he querido hacerlo de manera tan perfecta. O sea, la idea era que si yo no perdía tiempos saliéndome de los límites, podría haber tenido tres estrellas. Pero en este caso, es una forma didáctica en la que te estoy explicando de qué te va a servir esta herramienta de liches, ¿ok? Y lo que vendría sería el movimiento del alfil. Si te das cuenta, ahí dice lo que sigue es el alfil. Y bueno, si le das clic acá, vas a volver al menú, ¿ok? Si le das clic en iniciar, obviamente vas a empezar con lo que es el movimiento del alfil. Y te vas allá. La misma idea, ¿no? Atrapar las estrellas y de esa forma tú vas, o la persona que va a jugar o va a aprender, va viendo cómo se mueve el alfil. Si te das cuenta, atrapando las estrellas, has visto que el movimiento es una diagonal. Así puedes hacerlo con las demás piezas a lo largo de este pequeño curso o entrenamiento o aprendizaje que te va a brindar liches. Tú simplemente tienes que hacerlo y compartirlo con otras personas que quizá no sepan. En momentos en los que te dicen, bueno, enséñame ajedrez y tú no tienes tiempo, pues acá tienes una fuente en la cual ellos van a poder aprender. Ahora, si tú vuelves a lo que es liches.org o vuelves a lo que es chessbasis, te vas a dar cuenta que ya tienes un estado o una etapa en verde. Eso quiere decir que tú ya lo has finalizado completamente y tu progreso hasta el momento va a ser, por ejemplo, en mi caso, para este ejemplo, 7%. ¿Ok? Así vas a tener que ir avanzando con cada uno de esos estados. Una vez que termina los 18, pues, ¿qué te va a decir? Te va a felicitar por tu avance, tu progreso. Y te va a decir, ¿cuál es el siguiente paso? Bueno, registrarte y aprovechar más lo que es liches. ¿Cómo lo vas a aprovechar? Pues, los entrenamientos que tiene, videos que puede tener, las jugadas que tú puedes hacer contra la máquina, análisis que te brinda la máquina. Jugar con otras personas y practicar aperturas, entre otras herramientas que brinda liches. Bueno, amigos y amiga, espero disfrutar de este tutorial. Lo comparas con todos tus amigos, los que juegan y no juegan ajedrez. Para que vean en sí, en esta plataforma, una modalidad en la que ellos van a poder explicar a niños de cualquier edad. Y también, ¿por qué no? A personas adultas que nunca han aprendido a jugar ajedrez. Ten en cuenta que el ajedrez brinda muchas ventajas. Una de las cuales va a ser la conexión neural y el desarrollo de las inteligencias múltiples. Sin más que decir, me despido y conmigo será hasta una próxima ocasión. Nos vemos, un abrazo y chao, cuídense.